No se vayan a prestar, no se vayan a prestar. Esta es una denuncia pública que hacemos en estos momentos como sismos hoy. Estamos responsabilizando al señor alcalde lo que pase esta noche acá. Esta es una protesta pacífica que tenemos como trabajadores. El señor alcalde de Soyapango ha venido a amedrentar a los trabajadores que nos encontramos aquí pacíficamente. No, 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 no. Cipotes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra entrega. Este es su canal Tras la Verdad SUV. Como saben, el día de ahora en horas de la mañana se suscitó una agresión en contra de integrantes de un sindicato que estaban protestando para que en la alcaldía de Soyapango presuntamente no se privatizara la recolección de desechos sólidos. Nos dimos cuenta ya que Rolando Castro, ministro de Trabajo, fue uno de los primeros en publicar este vídeo. El señor alcalde evidentemente se podía tomar como una noticia inmediatamente ya que él es un funcionario de alto rango. Pero fíjense que posteriormente él ha compartido un presunto audio. Rolando Castro ha dicho. Primero es la voz del seguridad del alcalde y luego es la voz del alcalde de Soyapango. Según la información de los mismos trabajadores donde convocan e incitan a la violencia y actúan contra los trabajadores de desechos sólidos, es reprochable e indignante que los alcaldes y él abre un hilo. Vamos a escuchar primero que nada lo que es este audio que ha publicado Rolando Castro. Pati, 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 pati. Convocación, convocatoria, convocatoria. Todo, todo el mundo, todo el mundo hacia la alcaldía en este momento. Todo el mundo hacia la alcaldía en este momento. Convocatoria general. Pati. Es general para todos, para todos, 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 todos. Todos, jefatura y equipo activarse. Vamos todos para la alcaldía. Solo avisen si necesitan transporte. El trabajo activarse, todos vamos para la alcaldía. Vamos a tener que defender ahí contra esta gente. Que no solo ha quitado los camiones, sino que también hoy quiere quitar la operatividad para el día de mañana. Así que eso sí no lo vamos a permitir. Así que por favor todos activarse. En el que necesitan transporte avisan. Punto reunión. Ahí, este, portón norte de la alcaldía. Pati, 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 pati. Bueno, aquí el audio que ha publicado el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Es reprochable e indignante que los alcaldes de Arena Oficial utilicen las fuerzas y atenten contra la vida de dirigentes sindicales. Primero, Werner Meléndez en la alcaldía de San Salvador. Y hoy, tres heridos de bala en Soyapango. En otras palabras, ha vuelto a su origen de los escuadrones de la muerte criminales. Termina diciendo Rolando Castro. Y en otro tuit, él publica. Vamos a presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Y hay que recordar que según el Código Municipal, el que representa judicial y extrajudicialmente una alcaldía es el alcalde. Es lamentable tener delincuentes como funcionarios que atentan contra la vida de la gente pobre. Publicó Rolando Castro en este tuit. Y en el último que les voy a presentar, él dice, es muy grave lo que ha ocurrido en la alcaldía de Soyapango contra los trabajadores municipales. Recordemos que tres han resultado heridos de gravedad. Uno de los primeros vídeos que le presenté en la mañana es bastante dramático. Es justo este que está apareciendo en tu pantalla. Seguiré leyendo lo que ha dicho Rolando Castro. Mi llamado es claro para las instituciones como la PNC y Fiscalía General de la República. En vista que se está en la flagrancia y deben proceder con las capturas. Según informe preliminar, hay hilo, dice acá Rolando Castro. Y vamos a ver el segundo tuit. Varios lesionados producto de los disparos. Un trabajador tiene un balazo en la cabeza. Este tipo de acciones son totalmente repudiables en estos momentos. Y no puede quedar en la impunidad. Hay que tomar en cuenta, sí, porque estamos en vísperas de unas elecciones. Elecciones que de sobra es conocido el caldeo político que ya está. Y si le sumamos nosotros la violencia, si se permite este tipo de violencia, evidentemente la situación va a ir cada vez a peor. Y nuestro país, El Salvador, no está preparado y no quiere vivir eso. Mientras tanto, la PNC informó de lo siguiente. Veremos con los responsables de haber herido a tres trabajadores de recolección de desechos sólidos de la alcaldía de Soyapango, quienes se oponen a la privatización del servicio de recolección de basura. Tenemos la misión presidencial de estar siempre con el pueblo salvadoreño, han publicado mediante la cuenta oficial de la Policía Nacional Civil. Mientras tanto, Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, ha publicado, la PNC está volcada en la investigación y búsqueda de los delincuentes que hirieron de bala a los trabajadores de la unidad de desechos sólidos de la Municipalidad de Soyapango. No puede ser que defender tus derechos y luchar contra la privatización de un servicio público sea motivo de peligro para la vida de los ciudadanos. Llevaremos ante la justicia a estos criminales, ha asegurado el ministro de Justicia y Seguridad. Esto fue publicado hace una hora aproximadamente, pero hasta el sol de ahora no se ha confirmado ni una sola captura. Mientras tanto, Astrán, la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales han expresado El llamado es claro que se aplique la ley a estos criminales que por ambición al dinero están dispuestos a asesinar y atropellar los derechos de los trabajadores. Lamentamos el atentado a tres sindicalistas de la alcaldía de Soyapango. Nos están matando, dicen al final, y etiquetan a Can a la OEA y a Luis Almagro. Bessy Ríos ha dicho Un llamado a la Procuraduría General para los Derechos Humanos a estar pendientes de los trabajadores municipales en Soyapango que a la 1 AM fueron atacados a tiros y hay tres heridos, uno con disparo en la cabeza. Y en otro tuit ella expresó En otro país los atentados a sindicales y el asesinato de uno ya sería motivo de investigación y alarma social, sobre todo en el contexto de alcaldía del mismo partido y que están iniciando procesos de privatización de la recolección de desechos sólidos. Por su parte, la PDDH ha dicho La Procuraduría General para los Derechos Humanos rechaza los actos violentos y las afectaciones a la integridad de las personas que ejercen su genuino derecho a la manifestación pública ante las medidas adoptadas en la municipalidad de Soyapango. Pero, ¿y la Fiscalía General de la República mediante sus redes oficiales? ¿Qué ha dicho? Bueno, al menos en las redes oficiales de la Fiscalía General de la República en referente a este tema, no se ha dicho absolutamente nada. Pero sí, el Fiscal General de la República, el F1, ha expresado mediante sus redes oficiales Hemos iniciado investigación por homicidio tentado de tres personas que resultaron exonadas de bala esta madrugada en la Alcaldía Municipal de Soyapango. Según investigaciones iniciales, los heridos son trabajadores de la comuna. A esta hora seguimos procesando la escena, ha expresado Raúl Melara y aquí él comparte una imagen a donde se puede observar a un elemento de la Fiscalía General de la República, como podemos observar nosotros acá. Lamentable hecho que se ha suscitado este día. Esperamos que las autoridades competentes y pertinentes hagan las investigaciones y que capturen a los responsables, no importa quién sea, de inmediato. Cuanto antes, repito, no se puede permitir este tipo de actos en nuestro país, máxime, porque estamos a punto de iniciar una contienda electoral que ya tiene demasiado caldeo político y no se puede llevar ese caldeo político a acciones violentas, porque eso desestabilizaría totalmente nuestra patria y la sangre podría correr. Pero bueno, hasta aquí llegará la información. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden que es importantísimo dejar su like, su análisis. Debe de quedar en la caja de comentarios y compartir este vídeo. Esto para que llegue a más personas. También recuerden suscribirse y ser parte de la comunidad Tras la Verdad SV y activa todas las notificaciones. Si me quieren seguir en mis otras redes sociales, recuerden que en Twitter me encuentras como caos-s, se escribe de esta manera. Y en Facebook me encuentras como caos-s. Muy pronto también estaré inaugurando otras redes sociales, entre ellas un TikTok y también un Instagram. Así que espérenla. Nos vemos el día de mañana con más información siempre del Pulgarcito de América. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!